Es una alegría comenzar otro año en esta institución con Olimpíadas Especiales y con la actividad de discapacitado propia del club, que en el caso de la actividad del club se le brinda natación a personas con discapacidad y los sábados por la mañana estamos con Olimpíadas Especiales que gentilmente hace ya un par de años que nos prestan las instalaciones y los elementos para que podamos practicar las actividades de nuestro programa local. Sí, la verdad que es una satisfacción enorme estar acá, ya te digo, desde la predisposición de la gente por colaborar, por estar siempre atendiendo a nuestras necesidades, desde, ya te digo, la última obra pronta que fue la puerta automática hasta el lugar en los vestuarios para la camilla, ahora se está gestionando también una silla hidráulica para que puedan entrar y salir de la pileta con más comodidad y con mejor posibilidad, digamos. Y bueno, una silla de ruedas que también es lo que nos está haciendo falta para el traslado desde la pileta hacia los vestuarios. Pero no, la verdad que muy, muy satisfactorio estos años y bueno, muy agradecido al club y a la comisión de natación y a toda la gente que siempre está acompañándonos hoy, pero bueno, principalmente a los papás y a los atletas, ¿no? Javier, quiero que le cuentes un poco a la gente argentina de todos los días tu deporte, ¿qué nivel de ausencias o de faltas tenés dentro del plantel de deportistas? Quiero que lo cuentes, porque por allí uno puede decir, bueno, pero los deportistas faltan, no están, no cumplen. Quiero que le cuentes un poco esta pequeña historia a la gente. Bueno, no, ausencias prácticamente se dan muy pocas, salvo casos especiales que no puedan venir porque tienen alguna dificultad, un refrío o cualquier cosa, pero si no vienen igual y la verdad que bueno, la asistencia es bastante masiva. Por ahí ahora los meses de frío aflojan algún poquitito, pero no, digamos las ganas y la presencia están siempre con ellos. Sabemos del beneficio que tiene el agua en el caso de muchos de los chicos, que por ahí si bien no son los que vienen a entrenar, los que vienen a entrenar prácticamente nos faltan. Por ahí los que no vienen a entrenar sabemos el beneficio que tiene, como te digo, el agua para ellos, así que también tratan de no faltarlo, los papás tratan de traerlo continuamente y bueno, pero en sí no son de faltar mucho, gracias a Dios. Y la concurrencia ya es bastante masiva, ya te digo, estamos medio complicados con el tema de grupo porque viendo de poner algún horario más para que podamos incrementar el número, pero estamos medio al límite ya. Javier, ¿qué es lo próximo que se viene dentro de las actividades programadas de este año? Lo que tenemos ahora acá en el club, lo próximo es en julio la actividad que tenemos todos los años para el aniversario del club, que es el torneo de natación, propiamente dicho. Después en agosto, septiembre, en la natación unificado y estamos viendo la posibilidad de traer alguna clínica o alguna muestra de lo que es deporte paraolímpico, no solo olimpíadas especiales, para abrirnos un poquito también el deporte paraolímpico. Chau.